Yo como que me asalto por cámara, ¿no? ¿El nombre es tuyo? Larive, San Tomeca. ¿De dónde eres? De aquí de Món. Explíquenos, ¿qué pasó con ti, un haitiano? Nosotras veníamos como a las 10 de la noche, yo y una amiga mía. ¿Por dónde? Pues pasando por el callejón de la Guayama, por la otra acera. Entonces cuando veníamos, nos salió él con un puñal y un bate. ¿Quién es él? El haitiano. ¿Un haitiano? Y le dicen Johnny Pie. ¿Ustedes lo conocen así tiempo? No, nunca más, no lo hemos visto. ¿Pero qué hizo él? Entonces cuando él no agarra así a las dos, ella se le logra zafar. Y entonces a mí me agarró por el pelo y me llevó para atrás, para donde estaba Rosales. Entonces ahí abusó de mí. ¿Abusó sexualmente con ti? ¿Y qué hizo tu amiga? Entonces ella, conjuntó con un guachimán de feikido, llamaron a una patrulla. Y se metió en el camión de la policía, entonces tiró un tiro. Y ella ahí se asustó. Pues ella decía que me iba a matar. Pero ahí la policía y como los tiros se asustó y me dijo, vete, vete. Y él se fue corriendo y yo salí corriendo, boceando. ¿Él tenía algún arma? Un puñal. Y nunca dejó de quitarme lo de ahí. Él ya lo puso en el cuello. Entonces cuando yo quería bocear y que vi un carro que pasó por el callejón de la Guayaba, ella ahí intentó como entrármelo. Y yo ahí me tuve, me puse más nerviosa todavía. Entonces, ¿qué te decía en el momento? ¿Que te iba a matar? Que me iba a matar y que me callara, que si no me callara me iba a matar. Que me tuviera tranquila, que si yo no me, si me estaba tranquila, él no me mataba. Pero que si seguía boceando, me iba a matar. ¿Cómo lo logran apresar? En el momento a él lo apresó la patrulla. No, a él no lo apresaron de una vez. Él lo apresaron como ya después, como de cuatro días. ¿De cuatro días? Porque ya yo le sabía el físico y todo, porque yo lo logré ver en la luz. Entonces, ahí, cuando él venía también por la avenida pasando, lo apresaron. La olla en el recto estaba puesta. ¿Dónde lo tuvimos ahí? La ribesa en todo mi caso. ¿Qué hora era eso? Eran las 10 de la noche, como las 10 y 15 por ahí. ¿Entonces iban hacia su vivienda? Nosotros veníamos de Atico, ya íbamos para la guarida donde vivamos. Vean la pequeña coisas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.